Hola a todos, soy DMM y aquí volvemos a cargar con Ostrif Bueno, que os podía contar un poquito, ya tenemos nuestras primeras vaquitas, se ha reproducido y tenemos un torito más Vamos torito, hay torito guapo, pues ahí está, vale Y tenemos estos aquí que empiezan a picar rocas Y acabo de construir un puente para poder ir a por el limestone Que no sé que mierda es, pero bueno, a por ello vamos Así que nada, vamos También estamos aquí plantando árboles ¿Qué toca esta? Book with y with Tenemos 700 de pasta, o sea, vamos muy bien De with vamos un poquito escasos, pero bueno, tenemos bastante Floor to the floor, I will show No sé qué me pasa, no sé qué me pasa con la calcetita a la hora Vale, ¿cómo vamos de trabajadores? Vale, tenemos unas cuantas mujeres sin trabajar Aquí están todas, que es lo que me interesa a mí Perfecto Vamos a darle caña, me gustaría saber dónde están estos Vale, a ver, a ver, a ver, a ver qué es esto Lime, book with, book with ¿Cómo vamos de with? Book with Podría intentar venderlos 500 de book with 50 moneditas más, 500 Para ir tranquilamente sobrados Venga, pues cogemosle aquí y le decimos a este hombre Que junte 500 Chaval Es tu labor, juntar 500 Para ir un poco más tranquilo Nos entran 50 moneditas, que ya están bastante guays Luego lo que me gustaría Voy a hacer una puta granja de pollos La voy a dejar hecha Es que no sé qué hacer, tío Produce limb from quick limb and water No sé qué mierda es, pero bueno No tiene que estar en el agua, ¿no? También lo vamos a intentar hacer Creo que lo voy a poner antes que el puente Bueno, mentira Produce limb ¿Qué vamos a hacer con la zona esta? Esto debería ir Antes O sea, primero el puente Luego la mierda esta Bueno Nada de caña Pasta Positiva Si no hemos vendido 200 O sea que hemos cobrado 100 De más, ¿eh? No estamos ahogando, ¿no? Esta gente Sobre todo que no nos ahoguemos Estos están perdiendo un poco de pasta Trading post Crow shit Cobra poco Hay aquí algunos que están forradísimos Los hijos de la gran A ver Estando así que he cobrado un poquito Vale, no me importaría bajarle Un 0,5 A ver También hay que decir que tengan 200 monedas ¿Sabes? 220 monedas Está muy bien O sea Están forretis estos Bueno, voy a ordenar un tercer barco Así por lo menos los tres que estén Pues que puedan Puedan salir Si necesitan salir Este hombre va un poquito lento Cabrón Bueno No pasa nada Vale, creo que no tengo nadie aquí Ah, sí, sí Tengo dos Pues venga, chavales A correr como negros Population Vale, aquí está más o menos la edad Vale, están bastante guays Vale, horses Horses No me interesan horses Horses No me interesan Me gustaría también tener pollos, eh Tengo muchas ganas de tener pollos Bueno, quizás nos tenemos que esperar un poquito más Vale, aquí ya van metiendo chicha Vale, ¿y por qué? Aquí width No, perdón Aquí nails 50.000 50.000 nails O sea, 50.000 clavos No se lo creen ni ellos Pero bueno Siempre vamos chungos, ¿sabes? Bueno, estoy empezando a ser un poblado De 60 y pico personas aquí viviendo En el 63 Y el dinero va Good Va, ya llega el pavo Que se lo venda Venga, 50 y pico moneditas más 250 hemos ganado ya este año, eh Mira, se prevé el año que ganaremos 274 moneditas Ah, no, eso es el año pasado, perdón El año anterior, esto Y este ya llevamos 300 y pico monedas, ¿sabes? Es que vamos muy bien Hay que construir alguna mierda de estas más Posiblemente sí Se lo voy a poner por ahí, eh Casi, casi que te voy a decir Que me lo construyan lo primero No, nada No, nada No, nada Nada, si tendremos bastante high Nada, cabrones A construir, por Dios Y así pueden seguir juntando, tío Es súper importante esto Es casi más importante que muchas otras cosas Tampoco es que implique mucho Lo tenemos aquí Y ya está Se puede juntar aquí, ¿no? El halló, sí Vale, vamos a ver qué quieren Sunflower y Glee No, no podemos Dios Mira, a los 50 de antes me los puedo intentar gastar Nada, paso No vamos tan mal, ¿no? Ya no hay ninguna orden, o sea que Nada, porque es cuando me ofrezcan hierro Entonces sí que compraré hierro Casi, casi podía quitar cosas de aquí Vale, ahora sí que estamos un poquito más justos del Forestry Bueno, claro, me están plantando los árboles, ¿no? Sí, creo que ahora mismo lo que me están haciendo es plantar árboles Que por eso vamos un poquito más justos De lo que es madera Madera y firewood, ¿eh? Voy a construir otro Otro aquí Al lado de las paquitas De momento con lo que tenemos de no Pasamos Vale, o sea, con 3000 de no pasamos Bueno, que esté por aquí Sí, porque estos me están plantando los árboles Vamos a dejar que sigan plantando los árboles Hacemos otro por ahí Y vamos jugando un poquito con cada cosita Bueno, si quito 50 Hemos cobrado 130 No está mal, tío Tampoco los estamos bien bien ahogando Tenemos que comprar hierro, ¿eh? Lo que no sé es cuál me vendía hierro Vale, necesitamos madera Lo que a mí me preocupa no es la madera, ¿eh? Es la niña Fue 36 días Yo creo que aguantan, ¿no? Con 700 o 12 leña Tampoco es bien bien frío Ahora mismo que necesiten un montón Yo creo que aguantan de sobras Vale, están haciendo aquí los retoños Los retoños de árbol ¿No hay 5 no ahora? Otro bull Me cago en los putos bulls Me cago en los putos toros Bueno, podríamos hacer luego un carnicero Así tenemos carne También creo que los podemos usar para arar Bueno, sería cuando Ok, esta la dejaremos por si acaso, tenerla por aquí, de momento días de hoy no me hace falta, estos se han vuelto a poner las pilas, vale, más para adelante podríamos intentar también hacer alguna granja, nueva, me habéis dicho que intenté pues eso, amortizarlas así, entonces quizá intentamos hacer una granjita por aquí, y tener esa granja y esta, siento que funcionen un poco mejor. Es que realmente, si me lo paro a pensar... Ahora joder, podríamos tirar de ejemplo... y tener un poquito de tela, y aquí, podríamos intentar hacer with, y aquí realmente hay que descansarse. Y aquí hay book with, with, y posiblemente aquí que descansarse. No sé, hay que mirar bien los campos, eh, estación por estación... De momento esto lo voy a tener parado. A ver dónde se va el cabrón. Está corrando, pero no sé qué estás haciendo. Venga, tenemos más barraquitas. Venga, tenemos más barraquitas. ¿Cómo vamos de nails? Vale, tenemos bastantes nails. Pero no tenemos nada, nada, nada de hierro. De with, bueno... Ahí andamos. De flor tenemos un montón. Vamos muy bien de flor. Vale... Vale, nos visita a alguien. Dime que tienes hierro. ¡Ah! ¿De cuál es este de aquí? Nada afuera. A ver... Cuarenta moneditas una vaca. Ah, voy a comprar una vaca más. No sé cuántos años pueden llegar a vivir las vacas. Sería bastante interesante saber eso. Nada, aquí son adultos o no. Pueden llegar a vivir... 20. Vale, por cuarenta moneditas que me traigan una vaquita más. Llevamos cuatrocientos y pico ganados. O sea que tampoco está nada mal. Bueno, ahora vendrá cuando me lo traigan serán cuarenta menos. O sea, cuatrocientos monedas. Joder, está bien. Prefiero tener una vaquita más, tío. Más leche, más chicha, tío. No hace falta. ¿Qué leche tenemos? ¿Leche? No, no, no hay... La leche la huelen y se va. Ahora quizá cuando estén aquí dentro calentitas... Pues conseguimos más. Lo que no sé es como sacan el iron, tío. O sea, el hierro solo se puede comprar. Stone, tengo ciento cuatro. ¿Por qué solo tengo ciento cuatro de stone? Sí que hay piedras, tío. Qué piedras locos. ¿Qué pasa? Que no pueden ir hasta ahí andando, ¿represento? Vale, ha llegado, ¿no? Sí, ha llegado la vaquita. Me han traído una vaca con dos años, eh. ¿Dónde vais, cabrones? Esa vaca. Esa vaca ya no vale nada. Dos años, tío. Esa vaca. Esa vaca burra. Pues bueno, volvemos a... Vuelve a ser diciembre. Un buen año, la verdad. No ha salido mal este año. No, no puedo hacer nada con ellos. No puedo hacer nada. Lo que me gustaría ver es qué necesitamos para los chiquenos. Vale, por aquí vamos a hacer los campos. Y me gustaría hacer una granja de pollos. Aquí quizás está un poco lejos. No lo sé. Sí, no me gusta. O sea, la granja de pollos ya es como un pique, ¿sabes? De estos personales. Vale, aquí está la mierda esta. Esto no lo puedo demoler. Creo que no. Que haría muy feo, ¿no? Exhumar el pobre cadáver. Eso lo tendría que haber puesto más por ahí. Es que no se le ha dado por dar, ¿sabes? Esto quizás también les gustaría, ¿no? Un poquito de religión. Aquí. Cuadrando ya con el camino y todo. Parece interesante también hacer un poquito de religión. Esto lo podría... Antes. Pues bueno, vamos a dejar el capítulo por aquí. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Necesitamos hierro a mansalva. A ver si aquí me puedo solucionar un poquito el tema del hierro. Sé que es comprándolo, pero no sé si... En alguna ciudad en concreto. Creo que es esta de aquí. La que vende hierro. Es 30 a mandar a un mensajero, pero yo qué sé, tío. La voy a mandarlo. Ya por la curiosidad. 30 es poco. Ya viene contemplado en esto, ¿eh? ¿Es la pasta? Yo quizás noventa y pico. Este va bajando el pobre de pasta. Bueno, yo qué quiero que te diga, chico. Ten por culo. Vale, ha llegado. Vale, sí, son estos los que venden hierro. A ver. 120 moneditas. Podemos comprarlo. Bueno, ya lo han mandado a comprar. Y piden flower. Piden flower. 120 moneditas. Nada hemos recuperado. Podría intentar venderles... Para no perder dinero. Yo creo que sí, y así no perdemos dinero, tío. Vale. Yo voy a vender 800 de flor. Entonces aquí... Me pido 800. Vale. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Vale, así lo he comido por lo servido. No perdemos ni ganamos dinero. O sea, se queda todo ahí. Así que a la larga tendré que poner algo más de whiz, segurísimo. Sobre todo si quiero pillar pollos, porque creo que los pollos... Creo recordar que comían whiz. Vale. Y nada, poquito más. Así que espero que me digáis también un poquito de ayuda. Yo creo que nos está quedando bastante guay la ciudad, tío. Está bastante apelotonado, pero joder. Así no se tienen que mover tanto. Y me gustaría también que me... Si me podéis ayudar. Eh... Daniel, Abel o alguien. Esto... Si lo tengo que mover. Y estas construcciones. Lime... Limeworks... Que os explicaréis un poquito pues estas... Estas dos que son las que os estoy preguntando. Un poquito pues lo que me falta por aquí. Vale. Un poquito de información. Así que nada. Muchísimas gracias. Y hasta luego. Chao, chao.